Luchar contra los prejuicios nunca resulta sencillo y más cuando poco o nada es lo que parece. De esta manera se plantea el guión de la película que vamos a ver hoy. Un hábil ejercicio cinematográfico en el que la trama policial tiene como telón de fondo el exvisiante ambiente del racismo en Estados Unidos. Una cinta de visionado imprescindible con dos actores Sidney Poitier y Rothsteiger en estado de gracia absoluta. Y les advierto de los prejuicios. Hoy no se va a librar nadie. No, porque es muy inteligente, más que ningún blanco, y para poder demostrarnoslo a todos se quedará aquí. Y además porque no podría usted vivir tranquilo si no nos pusiese en ridículo. Bienvenidos al Callejón de las Maravillas. Una semana más hoy para comentar en el calor de la noche. Eso sí, antes vamos a verla. Y la vamos a ver acompañados del guionista y director Luis Fernández de Reneo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Bensi? También nos acompaña José Luis Pozo, José Chum, miembro del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina. Hola, José Chum. Hola, Bensi, ¿cómo estás? Y Daniel Fernández, guionista, director y profesor de cine. Hola, Daniel. Hola, Bensi. Bueno, vamos a ver esta película que tenemos muchísimas ganas de empezar a ver ya, pero antes os voy a pedir que la recomendéis por si todavía alguien tiene dudas, que puede ser. Así que, Luis, ¿qué les dices? Uno de mis guiones preferidos es de la década de los 60, y estamos hablando de la década de los 60, que es de las mejores décadas de la historia del cine. Ya lo ha dicho todo. Con eso ya, sentencia. José Chum. Pues una película que yo he visto varias veces, pues cinco o seis veces, pero que no me canso de verla. Y que cada vez que la veo, o sea, tengo unas ganas locas de volver a verla ahora, me gusta más. No creo que esta vez me pase lo contrario. Los dos actores están fuera, los dos principales. A Steger igual le dieron el Oscar por secundario, pero casi tiene tanto papel como el protagonista, que es Sidney Poitier. Dos años antes le habían dado un Oscar a Poitier, por otra película. Ahora no recuerdo cuál es la película. Por los ríos del valle, por la de las monjas. Sí, por la de las monjitas, sí, es verdad. Y el primer actor negro que le dan un Oscar, por cierto. Vamos, que el que no haya visto esta película, que no se la pierda, y los que la hayan visto seguro que les pasa como a mí. O sea, que, adelante. Dani. Pues es una peli que reinventa el policiaco, ¿no? Es un género que lleva en Estados Unidos 20 años haciéndose todo tipo de películas con todos los mejores actores, los mejores estudios, grandes películas del género. Pero aquí empezamos a ver otra cosa. Esto es el germen, la semilla, lo que luego van a ser los modernos T6, lo que van a ser la televisión policiaca, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX y en lo que estamos ahora nos va a sorprender, acostumbrados ahora a todos esos artilugios y tal, como Sinipatier consigue las pruebas rascando con la uña, ¿no? Es una cosa muy divertida, muy de la época, y con unos personajes muy poderosos, y prácticamente es el mejor piloto posible para una serie de televisión policiaca, ¿no? Con un policía afroamericano que llega a una localidad de Mississippi donde nadie le quiere, bueno, así es como va a comenzar la historia, y vamos, son cinco Oscars de la Academia, totalmente imprescindible. Además, cinco Oscars de la Academia merecidos, ¿está bien? Totalmente. Sí, justificados. No se pierdan esta película, en el calor de la noche, después nos vemos. De vuelta de nuevo en el Callejón de las Maravillas, hoy comentamos en el calor de la noche una película del año 1967, una película en su gran baza, aparte de un guión maravilloso, es la pareja de protagonistas, ¿no? Cindy Poitier y Rod Stege. Podríamos verla como una historia de amor. No amor sexual ni homosexual, ¿no? Sino un amor, la exaltación de la amistad, que es latente, ¿no? Como pasa en muchas historias de amor, que no pueden llevarse a cabo. Un Romeo y Julieta de la amistad. Impresionante. Porque está contenido, pero al final se ve que hay un aprecio tremendo del uno por el otro. Más bien pueden ser un Sherlock y Watson también, ¿no? Hacia el final de la película, esa escena de los dos personajes en ese lugar en el que no entra nadie, que es esa guarida, ese salón de esa casa de Rod Stege, ¿no? Donde los dos personajes se sinceran, pero ponen, eh, cuidado. Sí, estamos entrando en una intimidad en la que yo estoy solo, pero no más que tú, eh. Que yo aquí soy el blanco, soy el policía. Sí, se pueden hacer, ese tipo de lectura ya es una lectura, pero no consideréis que es la, no es la exaltación de la amistad. Sí. Pero es una exaltación de la amistad desde otro punto de vista. Lo he dicho totalmente en serio, Romeo y Julieta, no pueden ser amigos porque es imposible, pero al final cuando se despiden en el tren, queda claro. Y antes de eso, yo creo que se va desvelando. Pensaba que lo decías irónicamente, pero no, ahora he captado lo que has dicho. Sí. Y es increíble cómo nos lleva al espectador, también cómo nos encauza para ver esa amistad, porque al principio pensamos, es imposible, es imposible, ¿no? Cuando se encuentran estos dos tipos tan distintos. Pero lo que inteligente es, el uno es inteligente porque ha estudiado y el otro es inteligente pues de nacimiento, por así decir, ¿no? Pero además de ser inteligente, además de ser listo, es inteligente porque se da cuenta de que el otro sabe y le aprecia desde ese, es decir, este hombre está aprendiendo, le está enseñando y ahí surge la amistad, surge el amor. El hombre determina más, incluso le termina echando en cara que se cree más listo que los blancos y que se cree más listo, porque es que él lo piensa realmente, ¿no? Sí. Es que el hombre piensa que ese tipo pone esa planta que se le pone delante y que encima es tan listo y que encima es capaz de... Es que él sabe, Roledos Teijer, sin decirlo, sabe que es más listo que él, que él le va a sacar el problema, por eso lo manda a Zelda con el otro. Es una historia, también lo decíamos al principio, de prejuicios. Prejuicios por todos lados, aquí no se libra nadie, siendo hipotecías tampoco. Yo creo que si hacemos un análisis, si me permitís, marxista, ¿no? De la situación, yo creo que los prejuicios estarían al final. Si el análisis marxista es que se da una situación económica en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que es el norte y el sur. El norte es el industrial y el sur es el campesino, el de las plantaciones. Y esta película podría ser también lo mismo que lo que el viento se llevó. El norte industrial que quiere industrializar, que ya no necesita esclavos y por eso ya no hay prejuicios, mientras que los del sur son los esclavistas. El tipo que se enfrenta al que viene a hacer la industria es un hombre que tiene una plantación de algodón. Es el contraste constante hasta esos años de Estados Unidos. Y en el contexto económico, por eso digo marxista, ¿no? Porque de lo económico surge todo lo otro, ¿no? Pues surgen los prejuicios, el racismo, dependiendo de dónde vives, ves la realidad de una forma u otra. O sea, que lo importante yo creo que es el contexto económico de Estados Unidos, que es lo que nos muestra. El contraste norte-sur, que no es un contraste de que sean unos racistas y otros no, sino que son unas necesidades económicas. No sé si me... Sí, sí, sí. De todas maneras, los prejuicios racistas también existían en el norte de Estados Unidos, no tan acusados, no como los sur. Pero son los libertadores, son los libertadores porque ya no les hacen falta esclavos, les hace falta trabajadores, obreros, ¿no? Que es la clave, lo que se ve también en esa película de Spielberg, ¿no? Del barco. La amistad. La amistad. La amistad. Adams es el que está ahí diciendo que los hombres tienen que ser libres, pero porque están haciendo fábricas y necesitan pagar salarios, ¿no? Como las mujeres cuando se les permite el voto, ¿no? Es cuando empiezan a trabajar en las fábricas durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, en fin. Vamos a hablar un poquito de estos dos actores, si os parece. Cindy Poitier, que era de sus primeras películas. Sus primeras películas, ¿no? Llevaba como cuatro o cinco años en el cine. ¿Adivina quién viene a cenar esta noche? Es anterior a esta, ¿sí? No, es por ahí. O es del año siguiente o algo así. Sí, es de la época, es de los años medio de los sesenta. Es el primer galán negro. Sí, totalmente. Es un guapísimo, es el antecedente al Denzel Washington de hace unos años. O sea, se parecen, ¿no? De alguna manera. Porque el tipo... Bueno... No, no, pero ya no porque sean afroamericanos los dos, sino porque tienen un cierto fenotipo que es muy parecido. Sí, en la planta. En la planta, sí. En el tipo de personajes, también. Y porque... Héroes. Sí, pero no nos queda más remedio que comparar a los dos porque quizás son los más conocidos entre los actores negros norteamericanos, ¿no? Denzel Washington y de ese tipo, porque no ha habido muchos en la industria. Denzel Washington recibiendo el Oscar, dijo... ¿No? No está mal. Toda mi vida siguiendo los pasos de Sidney Poitier. Por fin consigo que me den un Oscar como él y ahora le dan al otro honorífico y ahora tengo que conseguir otro. O sea, el mismo decía, si no hubiera sido, lo dijo al recogerlo, si no hubiera sido por ti, yo no estaría donde estoy. Pero luego tenemos otros negros, Morgan Freeman, es un actor mucho mejor. Por lo cual creo que de los dos que hemos nombrado hasta ahora, mucho más completo. Sí, pero claro, comparativamente hay muchos menos en la industria. No es un galán, Morgan Freeman. Morgan Freeman es uno de los mejores actores de la historia del cine, posiblemente, ¿no? Tengo capaz de hacer cualquier cosa. Si cuantificamos hay menos actores negros en la industria, ¿no? La primera negra que le dan... Porque el primer actor negro que tiene Oscar es una negra, la de lo que el viento se llevó. Sí, mami. No me acuerdo cómo se llama. Ese es el primer Oscar de la industria. Luego ya no sé qué otras actrices negras han tenido Oscar. ¿Wilney Houston? No, Hale Berlin. Hace un par de años tres, Bayola Davis, que estaba nominada este año también por Críadas y Señoras, lo ganó por, ¿cómo se llama la película? Por La Duda. Por La Duda, ah, sí. Bastante interesante. Muy buena. A mí me gustó mucho La Duda, sí. Y es una escena... El personaje tiene una escena o dos escenas, como mucho, y gana el Oscar. El actor de La Duda, que a mí me parece uno de los mejores actores ya de la historia del cine. Sí, sí, ahora no me acuerdo cómo se llama. Hoffman. Hoffman. Sí, Hoffman, uno de los mejores actores. De la Duda, una escena o de la escena o de la escena o de la escena. Y criado de Lebowski, con los Coen, que yo creo que es la primera película que lo vi, haciendo de criado del Lebowski rico que era pobre, no sé si os acordáis. Pues luego Cinepatiar hace dos secuelas de esta película. Bueno, Cinepatiar hizo... Se llama Mr. Tips. Mr. Tips y otra que no sabemos ni cómo. Yo he visto películas horribles de Cinepatiar. Y bueno, y como director de películas hizo grandes éxitos de Jim Wilder y el otro, ¿cómo se llamaba? Richard Pryor. Ah, qué bueno, me encanta. Esa pareja. A Cinepatiar, a este Cinepatiar dirigiendo. No reímos, pero Richard Pryor tuvo una época en que era el actor más popular en Estados Unidos. Duró poquito, duró un año y medio. Con el Rubio, ¿cómo se llama el Rubio, que hizo películas con él? Ese, Jim Wilder. Jim Wilder, sí. Sí, a mí me encanta esa pareja. No me grites que no te veo, este tipo de películas tan absurdas me encanta. El Jim Wilder, yo me acuerdo. Con Val Spencer y Terence Hill ahí. En la película de Woody Allen, esta que se va con la ovejita. El Jim Wilder, ¿es el que se va con la oveja? Sí, sí, sí. Todo lo que siempre quiso saber. Y nunca se atrevió a preguntar. El juevesito Frankenstein, tantas y tantas películas. La mujer de rojo. Bueno, tenemos también esta película de Ross Steger, un maravilloso actor que aquí está, que lo aborda. Dijo el director Norman J. Wilson que se metió tanto en el papel. Dijo, nunca he visto a un actor meterse tanto en un papel. No podía hablar con él, no le entendía con el acento. Y vamos a comer. El acento sureño. Parábamos a comer, intentaba hablar con él y no le entendía. Le decía, por favor, para un poco. Por lo visto... Yo creo que consigue, Ross Steger en esta peli, lo más alto que puede llegar a conseguir un actor. Y es que el que está detrás, el que está viendo la película, dude de que ese señor es un actor de Hollywood. Es imposible imaginárselo de otra manera. Y que no sea un policía de Mississippi. Sí. Es increíble. Realmente. La película es caminar, la manera de caminar, todo. La manera de subirse los pantalones, la manera de hablar, la manera de gestionar. No puede ser, no, este es un señor que no... O sea, no es una estrella de Hollywood que mañana está haciendo otro papel. Y eso es lo que piensa por acá, me va llena. Solo de ver ese talento, ¿no? Puesta en la pantalla. Yo tenía, no sé, casi divinizada a Yuma, ¿eh? Pero la he vuelto a ver y lo hace muy bien, Ross Steger en Yuma, ¿no? Está impresionante. Pero en esta, yo creo, esta cada vez que la veo gana más en este papel. Y bueno, en La ley del silencio, que es la primera película que hace, a mí me parece también que lo hace para ser un papelito el que tiene, ¿no? Fabuloso. Fabuloso. Yo creo que Óscar merecido. Sí, sí, total. O sea, pero ya no existen, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Luis? Te creo que ya no existen. ¿Este es como este? Este tipo de actos. No se dais esperanza. Bueno, acabamos de hablar de Morgan Freeman, lo que pasa es que esas transformaciones así, yo creo que sí. Yo creo que todavía hay gente que lo hace. Lo que pasa es que estamos, ya es más difícil valorarlo, pero yo creo que hay papeles por ahí. Yo creo que Meryl Streep en Memorias de África es muy difícil imaginártela porque es muy famosa. La ventaja que tiene Steger es que no es un actor tan popular como fue Meryl Streep cuando ya llegó a Memorias de África. Es más, pero es muy difícil, tú la ves en versión original, es muy difícil no creerte que sea una novelista danesa que se ha ido a África. Sí, yo creo que todavía queda, pero... Super talentos. Meryl Streep es que ahora está haciendo unas películas fuera de lo normal. La última de este hombre... La grande de Óscar. Esta que canta también, que es la última película de Alan... Mamma mía. No, 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 esa no, no la he visto. Esa es la de... Sí, demonios. El de... El juego de Hollywood... Alan. Alan. Robert Altman. La última de Robert Altman, esa de Meryl Streep, canta de maravilla. La de la radio. Yo cantando la he visto también en tallo de hierro, que canta de maravilla, ¿eh? En todas las películas que sale cantando, mamma mía, no la he visto, canta de maravilla. Pero es que cada vez que sale Meryl Streep... Es que es una actriz de formación de tablas. Y una actriz de formación de tablas salían todos, bailando claque, y cantando, y proyectando voz, y es que era otro tipo de... Y esa última, por ejemplo, el cazador de Meryl Streep es algo fuera de lo normal. Sí, sí, sí. Ella es muchísimo mejor que la película completa. ¿Cuál? Sí, la plaga de Thatcher. La última de la que la da a los car, la de la Thatcher. La película quiere contarlo todo en hora y media, toda la vida y todo, no sé qué. Y ella, al final, escena por escena, es la clave para que la película tenga algo de peso. Está fabulosa. Pero yo creo que los secundarios aquí están todos muy logrados, ¿eh? Sí, sí. O sea, una de las cosas que me gusta de Joe Winson, de este director, es... Una cosa que me encanta es la economía. Es un tipo súper económico, pero también que cuida muchísimo los secundarios y sus películas son todas... Están muy bien montadas el elenco para que la ilusión esté ahí y en ningún momento te salte nada. No hemos hablado de Waternauts, pero es que te crees el personaje que hace Waternauts, las caras que pone, las del policía, que es muy corto, de miras y de inteligencia, ¿no? Pero es que se lo ves en la cara. Y tienes un pequeño arco, ¿eh? Tienes su arquito. La historia desde el personaje de Waternauts, que es el actor que interpreta a Sam, el policía, que acaba siendo arrestado por el tema de la chica de la ventana y todo esto. Que al principio nos parece una cosa que es una tontería. Es un elemento de definición del personaje. Nos está metiendo en situación de un sitio ciertamente podridillo porque hay una especie de moralidad extraña. Lo que importante es eso para el final de la historia. Yo no sé si existe el pueblo, pero que se llame Esparta tiene tela, ¿eh? Sí. Hay muchísimo de eso. Porque no es ningún espartano. Es irónico. Sí, sí. Hay muchísimo de eso en Estados Unidos. Memphis, Egipto. Ya, pero es que Esparta es el pueblo, por así decir, de los guerreros, de la gente dura, tal. Y es un pueblo de débiles. Quitando el sheriff, todos son unos débiles. Sí, yo también. El pueblo. Y el único fuerte, bueno, es el sheriff, es el nepatía, claro. Incluido al alcalde. Está muy bien. O sea, el guión que decía, es maravilloso. Porque las dos primeras, la primera escena y la secuencia que va a continuación, la primera escena es la del bar. Estás ahí en el bar, con el tipo del bar, que al final vamos a saber que es el asesino. Es el maravilloso. Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo presenta el tipo del bar? ¿Qué es lo primero que vamos haciendo al tipo del bar? Pues matando moscas. Matando una mosca. Matando una mosca. Fíjate que forma más subliminal de plantarte para cuando llegue el final que lo creas. Fíjate que economía, que lo primero que ves, ya te planta subliminalmente, que tiene una vena violenta. Sí. Pero date cuenta que está matando una mosca y acaba de matar al tipo. Acaba de matar al tipo y está matando una mosca y tiene una cara... Es una normal. No, todavía no ha matado al tipo. Hace una hora, una hora y pico antes ha matado al tipo. ¿No lo mata mientras está la ronda del policía? No, no, no. La ronda es a las doce y media. El ronda es a las doce y media. A las doce y media, cierto. Dos horas. Han pasado dos horas. O sea, el tipo es un tipo despreciable. Pero está muy bien definido. Además es despreciable por cómo alarga el cuello, ¿no? Tiene un cuello de hiena. Es la pista de hiena también. Es como Norman Bates. Sí, es verdad. Lo había pensado. Es lo que hablamos de Norman J. Wilson. ¿Cómo cuida a los secundarios para que no haya ni un eslabón de la cadena que sea débil? Es que son todos... Es una labor de casting impecable. Esa negra del final es impactante, ¿verdad? Parece que se vaya a poner a cantar. No sé cuándo sale de verdad. Tiene un empaque, ¿verdad? ¿Sabéis quién es, no? ¿En Adivina quién viene a cenar? Es la madre de ese tipo de tía. Ah, ya decía yo que me he cenado la cara. Sí, sí, sí. Solo que aquí hace un acento, en la versión original hace un acento cajole de estos del Nuevo Orleans, del sur. Bueno, la chica también, la chica está jovencita, también está muy bien elegida. Tiene un nombre español, ¿no? Lola. Dolores. Dolores, Dolores. Dolores, como. El hermano, y luego los tipos que están en la comisaría, los demás policías, el tipo que... El hermano mancillado de una chica que por otro lado pues tiene esas tendencias, ¿no? Cuando le dice, de risa, ¿no? Uno de los personajes secundarios, que es el que meten a la cárcel, ¿no? Le dice, yo lo primero que haría si dejo embarazada a una chica es ir a la barbería. ¿Con la barbería? ¿Para qué? Para tener una navaja prestada. Y eso es lo que va a pasar. Porque luego, en lo que acaba es que incluso el hermano de ella, por eso, muere. O sea, es algo terrible. Va más allá de la moral victoriana, ¿eh? Ahí casi se puede decir. Bueno, es moral victoriana, ¿eh? Es moral victoriana. Esa escena, además, en la que baja Cine Patier a hablar con el tipo del calabozo que le dice todo esto, si os dais cuenta, es el único momento en el que Cine Patier se relaja. Y es de una espontaneidad de la interpretación tan absoluta. Al principio casi le va a pegar el otro. No, pero cuando está... Le está contando todo esto, o sea, le hace la pregunta, pasa del otro de Sam por completo, aunque va a salvarle a él, y tiene un montón de relajación en el que le sigue la broma, digamos. Ah, entonces es la segunda vez que baja. Es la segunda vez que va. Contra que hacía la primera. No, no. No cuando está la celda con él. Sí, sí. Cuando baja, a ver cómo demonios puede ser... Sí. Y es claro, por el tema de los coches, que sabremos después, que eso no ha podido ser. Otra labor del guionista, otra cosa por la que es brillante, como usa la ironía dramática, cosas que sabe el público, pero que hay un personaje que no sabe. Nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya sabemos que Cine Patier ha inducido, que sí es zurdo. El sospechoso, algo no encaja. Pero el capitán de policía todavía no lo sabe. Todavía no lo sabe. Y juega con eso y crea tensión, y eso es el guionista. Pero el aprecio, el aprecio, el amor, podríamos decir, que empieza a surgir del comisario hacia Cine Patier, es por esas mismas cosas. Para mí eso es la guinda del guion, que es lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. Es la guinda del guion, que es una historia a primera luz sobre prejuicios, prejuicios por todas partes. A Cine Patier lo detienen por ser de color. Nada más empezar la película. Y el guionista lo hace de tal manera que Cine Patier está luchando contra los prejuicios que tiene contra él todo el pueblo, todo Esparta, el capitán de la policía. Y nosotros, cuando vemos por primera vez al capitán de policía, lo primero que pensamos es un racista. Lo primero que hacemos es juzgarle como un racista y tener un prejuicio. Y poco a poco, cuando vemos que le salva la vida, cuando le están intentando dar una paliza a estos tres, que le sigue apoyando, que se preocupa de que no salga solo para que le maten, y al final, por fin, en el tren. Y cuando le muestra su cara, le dice, pero joder, tú te quieres vengar igual que nosotros. Efectivamente, tú no eres diferente de nosotros. Sí, tú no eres igual que nosotros. Todo eso es el guionista jugando con nosotros y diciendo, tú has juzgado prematuramente al policía, y no te vas a dar cuenta hasta el tercer acto de la película. Y eso es de ser un guionista. Un punto muy bueno de que tenemos que hacer un error de Steger es que es inteligente, porque conoce sus limitaciones. Y además se nos habla de él también, diciendo, no contratamos a este de serie, a este jefe de policía. Por estar en la academia. Exacto. Si no, este es un señor que sale de una, es que es criminólogo, pero nuestro jefe de policía no lo es. Por esa parte es, demuestra también el valor del personaje en cuanto a que conoce perfectamente sus limitaciones. Sí, de todas maneras, es el más inteligente del pueblo, de los que se nos muestra, claro. Sí, sí, sí. Es que vaya cacerba. Y es el único que ve que... Bueno, el dueño de la plantación es un hombre muy inteligente. El dueño de la plantación. Es un hombre muy inteligente, pero que le da una bofetada sin tipo de teoría. Yo creo que el jefe de policía es el único que tiene la evolución de empezar a tratar de igual a igual. La conversación que tiene en ese lugar en el que no entra nadie, en su guarida, que decía Dani, es una conversación de igual a igual. Que al final se estropea por el contexto. Oye, ¿qué me estás diciendo? No necesito darte pena. Sí, sí, sí. Que tú sigues siendo negro. Claro. ¿Vale? Pero ahí no le dice que tú sigues siendo negro. No se pone por encima de él. Es una cuestión emocional. ¿En la versión inglesa? Sí, yo creo que sí. En la versión americana le dice literalmente, you're still a black boy. Pero igual se lo dice, pero yo creo que estaba de igual a igual. Yo creo que ahí... Yo he dejado de pensar que es un negro. Bueno, es una sensación, ¿no? Yo creo que lo ve igual. Es el único que... No, no, está claro que es el momento en el que se quita la máscara. Desde el momento que dice, te voy a confesar un secreto. Le deja entrar, le mete... Y le llama a negro para salir él del agujero. Porque se ve que yo voy a necesitar... Vamos, ayuda de nadie. No, no, yo no necesito. Y él le dice negro, pero no porque ya lo vea como un ser inferior. Yo creo que no. Es la conversación que continúa por esos torreteros. Ese hombre se hunde. Ese hombre se da cuenta de lo que es su vida. De dónde está metido. Pero es que para ti es igual, ¿eh? Ahí nos está mostrando que los dos son iguales. Están los dos igual de fastidios y por eso nunca podrán... Sí, pero para ti por lo menos es un tipo que vive en Filadencia, que vive en una gran ciudad, que es un tipo atrasivo, que lleva rajes. El gobernador del pueblo. ¿Qué importancia le dan al dinero en la película? Hombre, los americanos. ¿Qué importancia le dan al dinero? Toda la peli es sobre prejuicios. Los americanos de todo el mundo. Toda la peli es sobre prejuicios. O sea, los americanos, tanto vale, tanto vale. Durante la película hay un montón de crímenes que están a punto de cometerse, como cuando casi la linchan, que son por prejuicios y por odio. Pero el crimen de la película es por dinero. Es por dinero. Sí, sí, por cuatro duros, ¿eh? Por cuatro duros. Una normal mata a un tipo que hunde la vida de todos los... Que además le denos mal, porque lo que tiene pensado es... Bueno, yo le pego un palazo en la cabeza, le robo la pasta, pero luego lo que digo es que nos atacaron por detrás. Yo me pongo detrás de él y le digo que nos atacaron a los dos. Sí, y daos cuenta cómo lo cuenta. Lo cuenta igual que mata a la mosca dos horas después de haber cometido el crimen. Como si no pasara nada. No, porque es tonto. A ver, vamos a decirlo así claro, que es tonto. No, 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 es un imbécil moral. Un imbécil moral, sí. Os voy a pedir ya que nos contéis con qué secuencia o escena os quedáis, Luis. Yo me quedo con la escena en la que el policía está intentando convencer a Cindy Poitier de que se quede. Y Cindy Poitier dice que no de ninguna manera. Le intenta convencer varias veces, pero hay una en concreto que le intenta convencer y Cindy Poitier le dice que no. Perdón. Y él dice, yo creo que no vas a dejar pasar una oportunidad como esta, una oportunidad de demostrar que eres más listo que todos estos blancos. Una oportunidad de demostrar que eres igual e incluso superior. Eso lo equilibra, perdona, se equilibra al otro personaje también, porque hay un momento determinado que el alcalde le dice lo mismo al otro. Lo mismo, ¿eh? Le dice, deja que lo resuelva y luego te ganas tú. Le están diciendo a uno lo mismo, más o menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el alcalde le trata al otro como si fuera tonto y no es tonto. Ya, ya, ya. A mí esa escena me gusta porque este guión, que es otro de los motivos por los que he dicho al principio, que eran los millones preferidos, no tiene ningún personaje bueno o malo, son todos grises, están todos entre medias. Lo que ha dicho José Chu antes, cuando le echa en cara al policía, tú no eres diferente que nosotros. Tú quieres resolver este crimen porque crees que es el dueño de la plantación y lo está resolviendo por motivos personales y al final Cindy Poitier, o sea... Y queda como personal. Virgil lo admite. Y yo estaba un poco cegado porque quería resolverlo así por motivos personales. Entonces, es lo que me gusta de este guión, que cuando... O sea, no hay nadie ni bueno ni malo, son todos víctimas del contexto y el contexto es el resultado de lo que tú contabas. Y lo único que se resuelve es el asesinato porque las vidas de ellos siguen siendo las mismas vidas. Y por eso se despiden de esa manera tan tremenda, de guión, perfecto. Me parece el final perfecto para una película más mítica. El guión es impecable, para mí el guión es impecable. Bueno, yo me voy a quedar con una del terrateniente, bueno, sí, del terrateniente, que es cuando le da la bofetada a él la cara que pone. A mí me parece... porque, claro, se ha transformado la sociedad, han pasado 100 años, ya no es lo mismo, ¿no? Y aunque allí haya... los negros son los que siguen sacando algodón. Pero además, y cobrarán solo por sacar el algodón. Luego, no se saca algodón, no cobras, que es lo que pasa en Estados Unidos. O sea, que están jorobados, realmente jorobados los negros ahí, ¿no? Porque siguen trabajando de esa economía que es temporal. O sea, que están muertos de hambre, ¿no? Pero la cara que ponen, ¿no? Y dices, yo te hubiera matado, te hubiera matado. Si esto pasa cuando yo... Hubiera mandado que te mataran. Pero la cara que pone es darse cuenta de que se ha transformado y que ya no tiene ese poder. Bueno, ¿y el gesto que hace el criado, que está ahí con la limonada? Sí, ya, ya. Ya le dice... Me parece muy bueno. Buenísimo el garaje, ¿eh? ¿El garaje? Sí. ¿Y dónde vas a dormir? Bueno, yo he dicho... Dani. Pues, hombre, yo me quedo con la escena de la madriguera. Con la escena de los dos personajes y la botella de whisky por medio, ¿no? De una escena muy cordiana. Es que tú, donde hay una botella de whisky... Sí, sí. Es que el whisky y dos hombres solitarios es Ford. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Me dejé una magnífica, a mí me parece una magnífica, cuando él le dice a la mujer que ha muerto. Ese juego de movimientos... Que no la puede tocar y al final... Pero qué bien lo hace, ¿qué control psicológico tiene él? Te está marcando un control psicológico de alguien que sabe cómo actuar en una situación de esas. Eso lo hace de maravilla, ¿eh? Sí. Porque al final ella... Al final ella... O sea, él tiene la mano ahí y al final ella... Sí. Le agarra. Y entonces él le dice, ya la puedo dejar sola. Y entonces se va. Como ya hemos hablado de ella, me ha quedado con un plano, que es... O con una serie, una sucesión de planos dentro de una escena, que se da al principio de la película, cuando tenemos al muerto puesto ahí en esa oficina forense tan curioso, ¿no? De doctora en Alaska casi, ¿no? Donde las manos de Sine Patien empiezan a recorrer el cadáver y cómo pasa de un lado a otro y cómo esa... Muchísimas tomas, evidentemente, ¿no? Para que todo esté a foco, para que todo... Pero es un plano muy cerrado de esas manos recorriendo el cadáver de un lugar a otro, que me gusta mucho. Y hay dos tipos de la oficina del SERE que hemos hablado de ellos, que son esos tipos del recepcionista y de otros piegaos, que siempre están por allí, que dan mucho volumen... El del aire acondicionado, que nunca lo arreglamos. Y que desengrasan un poco porque forman también esa columna del guión, que en un guión, sobre crímenes, sobre racismo, sobre prejuicios y tal, es necesario tener un par de personajes que estén sentados en un mismo cuadrado siempre, que desengrasen un poco y funcionan como eso. Es un película, una obra maestra y quedará para siempre. Bueno, pues no nos queda más tiempo, nos tenemos que despedirnos. Ha encantado esta película, seguro que a ustedes también. Así que vuelvan dentro de siete días al Callejón de las Maravillas y aquí les esperamos con otra fantástica peli hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!